Tengo, ya que se interesan y que hablan, que ayudan a que la gente entiende más que la posibilidad existe a nivel de los bancos de cambiar algo, que es muy claro hoy por todos que a nivel financiero algo pasa raro, pero el próximo paso es saber que se puede cambiar sin peligro por nosotros, todo el contrario. Y ellos, los políticos, los partidos políticos ayudan a esto, hablando más de esto, de corrupción y de todo esto. Y por eso doy las gracias a los partidos que son anticorrupción como Podemos, Ciudadanos o otros, por supuesto. Vamos a ver cómo van a pactar, que es el más importante también. Para evitar corrupción se necesita colaboración, se necesita que mucho, que no se quede en las manos de unos, pero de más el poder, para poder evitar un bloqueo. Y espero, por ejemplo, que se van, que van a colaborar, que van a colaborar. Yo que estoy esperando ahora es que mostrarán que saben cómo colaborar porque es una responsabilidad que tienen. Hoy que hayan poder compartido, pero poder. Y puede ser así, un éxito mejor. Yo creo que veo un poco más cómo está funcionando Podemos o otros, como he podido, he tenido un placer immense de conocer a los del Partido X antes. Y cuando ven, veo cómo están, son lo mismo que encontramos por un lado o el otro. Cuando veo, cuando veo que son personas que quieren el cambio, pero no un cambio para cambiar solo, no, con informaciones, con entendimiento. Y yo sí, no puedo pedir más que algún otro ciudadano, pero estoy mirando esto con mucha ilusión, que este multipartismo es un signo poderoso por Europa también.